¡Suscríbete! Amigos como habrán visto en ese mini review de comienzo de este vídeo y también que no han visto la intro de este canal pues esta es una parte de la continuación de la colaboración con nuestro amigo Free Flame que bueno pues hizo la reseña historia de ese casting que vieron que es el Turbo Charge y bueno obviamente el casting como habrán visto en el vídeo de Free Flame pues la primera es en el 2019 y sigue hasta el día de hoy. Y bueno obviamente él tiene la First Edition y yo tengo las otras tres de ese mismo de acá como podrán ver este es del año 2020 Street Beasts aquí tenemos en este de color moradito oscuro con el cristal morado las llantas así al estilo de huesos y obviamente aquí tenemos la base de que obviamente no sale el nombre de casting así que bueno aquí también tenemos la calaverita típica al estilo del Bone Shaker del cual es pariente y forma parte de esa familia que bueno aquí está una variante de ese de 2020 y aquí les enseño la segunda del mismo año en esta de color azul de cual como podrán ver está también muy bueno ahí más a detalle ahí podemos ver esa calaverita en llamas obviamente no tiene la el nombre el cristalcito la carita típica como el Bone Shaker así que bueno pues aquí tenemos otro y como habrá dicho es diseñado por Larry Wood y bueno obviamente estas dos no son partícipes de ese del videojuego Unleashed porque el siguiente que van a ver con review ese es jugar ese es el que aparece en ese gran juego que saldrá en septiembre de cual lo van a ver a continuación bueno amigos ahí vieron esta variante partícipe de este gran videojuego que saldrá a fines de septiembre que es este de aquí el del 2021 de la serie X-Racer este Turbo Charge y es distinto al resto de X-Racer porque bueno aquí podemos ver que tan rojito la roja transparente pero la base como podrán ver es transparente y bueno pues al ser como obviamente así estilo Bone Shaker casi bueno pues ahí tenemos la tampografía el logito de X-Racer ahí arriba el logito Hot Wheels y bueno como podrán ver este es el como habré dicho este es del mejor hecho estará partícipe en este gran videojuego que saldrá en el 30 de septiembre así que bueno ahora les dejaré los reviews de las tres piezas juntas y de ahí nos vamos con sus dos juegos partícipes uno de ellos que sería el Infinity Loop y el otro que sería pues obviamente el Hot Wheels Unleashed así que vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Subiré un montón de vídeos de este juego Siempre y cuando lo apoyéis Porque la verdad que tenía muchísimas ganas ya Por ejemplo este, el Turbone Charged Ok, tenemos diferentes mapas Tenemos el Skatepark, tenemos el colegio Tenemos el garaje Y tenemos el Skycraper, que es un rascacielos Vamos a empezar por el Skatepark ¿Por qué no? Vale, en Skatepark solamente hay un modo Solamente hay una carrera Pero claro, os digo, os recuerdo Es una beta ¿Habéis visto la de coches que hay? ¿Habéis visto la de circuitos que hay? Y es una beta, es una demo Cuando salga el juego, es una preview ¿Qué es lo que no habrá aquí? Vamos a jugar, venga Que no se diga más Hot Wheels, velocidad a tope Skatepark, Halfpipe, Madness Skatepark, ok Uf, estoy muy hypeado Porque llevaba mucho tiempo esperando este juego Lo he jugado un poquito Y me flipa, es súper divertido Ya veréis que seguro que os va a encantar a vosotros también Porque ¿Quién no ha tenido un Hot Wheels de pequeño? Aunque sea uno ¿Quién no? Yo creo que todos hemos tenido, ¿no? ¡Empiezo la carrera! En el Super Skatepark Ok Aquí vemos un poco la previsualización De lo que vendría siendo la pista Que no se diga más Vamos allá Tenemos Nitro, tenemos todo preparado Vale, creo que hay una manera de empezar la carrera rápido Pero no sé exactamente cómo se hace Así que igual pues me tendré que ver algún tutorial Vale Lo he hecho mal, ¿eh? Lo he hecho completamente mal Pero bueno, allá vamos Con nuestro super coche ¿Cómo se mira para atrás? Vale Me están sacando lo que no está escrito Todavía no tengo rebuff Digo Nitro Ahora sí Mirad dónde estamos corriendo Dentro de un parque Se ha caído uno fuera Dentro de un Skatepark Obviamente la idea está en modo normal Porque es mis primeras carreras No lo voy a poner en dificultad máxima Porque no tendría ningún sentido Ahora más que nada es para tantear un poco Vale Aquí hay Nitro Uf, uf Lo que no sé qué es Esta parte Como magnética, ¿no? Pues igual porque Derrapas menos en esa zona ¿Vale? Igual sí que debería subir un poco la idea Porque estamos en tercera posición Y acabamos de empezar Checkpoint ¡Hostia, es una araña! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me he comido la tela de... No me lo puedo creer, tío! La tela de araña Tío, me... ¡Wala! No sabía que había arañas Así en plan que te podían dificultar la carrera Que te jodían un poco Por así decirlo Ok Nada, vamos a pegarle gas A ver si podemos recuperar Esto creo que no es una carrera como tal Sino de vuelta Sino de sprint O sea, el primero que llega Es el que gana Creo, ¿eh? Me da esa sensación, la verdad ¿Vale? Eh... Tremenda curva que se viene aquí Cuidado, tremenda curva que se viene aquí Esto es en plan... Creo que lo magnético es... Sí Que tiene como un imán Es en plan rollo Scalestrick Que no se te va el coche ¿Vale? Le estamos dando lo que no está escrito al nitro Para intentar llegar en primera posición De hecho, voy segundo Me he comido... Joder, otra valla, de verdad No me lo puedo creer ¿Vale? Eso tampoco sé Hay cosas que no sé para qué sirven, ¿eh? Pero bueno, ya lo iremos descubriendo ¡Dios! ¡Qué epicidad de juego! Me diréis que no está divertido, tío Joder, está guapísimo, ¿eh? De verdad, llevaba muchísimo tiempo siguiéndole la pista Y por fin lo tengo aquí en mis manos Por fin lo puedo disfrutar Gracias también a la gente de Hot Wheels Y a la gente de Cochmedia Pues aquí estamos creando contenido Ok, voy primero, ¿eh? Voy primero Me pongo aquí en los turbos estos No sé cuánto quedará para el final No lo ponen en ningún sitio Y es algo que estaría bien también Que pusiera el tanto por ciento de la carrera, ¿no? Pues igual no lo ponen para que sea todavía más reñida Aunque creo que no queda mucho, ¿eh? ¿Vale? Según estoy viendo en el mapa Creo que la última recta está ahí delante Uh, me estoy yendo ahora mismo Vamos, rapidísimo No, pues todavía queda, ¿eh? Pues todavía queda, ¿eh? ¡Hay un looping! ¡Hay dobles, dos loopings ahí abajo! ¿Qué es esto? ¡Hay un doble looping, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Un doble looping! ¡Hostia, qué guapo, eh! ¡Dios! ¡Hostia, que vienen! ¡Que vienen! ¡Hay un doble looping ahí abajo! ¡No me lo creo, tío! ¿Vale? Ya vemos bien la curva Rollo Mario Kart ¿Vale? ¡Hostia! ¡Es un doble looping! ¡Ahí vamos! ¡Venga, del tirón! ¡Pre, pi, pra, pum, pum! ¡Pru, pum, pum! ¡Un gallo por ahí que me ha salido! ¡Perfecto! ¡Un poco más de nitro! Vamos a verlo un poco más Un poco más No pudo más, ¿vale? Esto no sé qué me da Creo que no es magnético Pero toma nitro Mirad qué luces hay aquí Esto parece un conducto de ventila... ¡Mierda, otra araña! Tengo que intentar... ¡Me cago! ¡Casi me escapo, tío! ¡No! ¡Me van a ganar, tío! Por culpa de las arañas Que odio las arañas, joder Toda la vida Zocando a las narices, tío Vale, todavía tengo opción De quedar primero, ¿eh? No sé si me dan algo Por quedar primero Pero ya voy Hasta luego, amigo ¡Oh, la meta está aquí! No me lo puedo creer ¡Gano! ¡Gano mi primera carrera En Hot Wheels Only! Joder, increíble Me ha encantado, tío ¡Qué guapo, tío! ¡Hostias! ¡Qué divertido, macho! Esto ha estado increíble, ¿eh? ¡Garga! ¡He libre, gagné, rubén, cabrive, corn itís Soldier! ¡WaspenEDera! ¡ parapetransmitentee! ¡Suscríbete al canal! ¡Garga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!